¡Depo! ¡Que eres campeón del mundo, por favor! ¡Por favor! ¿Cómo fallas de eso? ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va todo? Hoy se viene partido interesantísimo. Espero que sea un partidazo. La verdad que espero que sea un partidazo. Pero se viene un partido tremendamente fuerte. Full confianza, chicos. Full confianza. Ahora me interesa más que pierda el Barça que no el Atlético de Madrid. Porque, sobre todo, el Madrid ganó ayer. Por lo tanto, aunque gane el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid seguiría igual. ¡Empieza esto, chicos! O sea, que no le he dado. Vale, va. Empieza el partido, gente. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Ay, Griezmann, por favor! ¡Al palo, minuto! ¡Minuto nada! Es que no es ni minuto nada. No ha llegado ni al minuto uno. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, qué error de Busquets, gente! ¡Qué error de Busquets! ¡Qué bien Correa y... ¡Ostia, al palo, tío! ¡Al palo, tío! ¡Vamos, Griezmann! ¡Ay, qué buena! Nada, nada, nada. Está, está, el Atlético está, ¿eh? Vamos, 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 Griezmann. Es que escogerla, Griezmann, y... Está intratable, Griezmann. ¡Ojo! ¡Ojo! Nada, lo del Atleti... Me alegro de que ya no juguemos contra el Atleti, chavales. Porque el Atleti nos mete un carro, tío, al Madrid ahora mismo. Está increíble. ¡Qué buena Oblak! ¡Qué buena, Jano Black! ¡Qué bien Lewandowski, ¿no? ¡Qué bien Lewandowski, ¿no? ¡Cuidado, eh! ¡Ojo! ¡Ojo, Carrasco, eh! ¡Dásela, dásela, dásela, dásela! Ya no, muy tarde. ¡Uf, Correa! Esto es gol. ¡Qué buena Oblak! ¡Uy, qué mal! ¡Qué mal lo hizo Ferran Torres, tío! ¡Qué mal lo hizo Ferran Torres, tío! ¡Se va a tener otra oportunidad de cierrar la falta! ¡Ay, madre mía, Marcos Alonso! ¡Por favorcito, que al final me voy a mear, cojones! ¡Qué lentitud de Marcos Alonso! ¡Qué lentitud de Marcos Alonso! ¡Hostia, si mete eso de John! ¡Ojo, si mete eso de John, eh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El Atlético de Madrid! ¡Ay, ay, ay! ¡Si pasa, se pase! Y ahora el Griezmann, es verdad, en el Barcelona... Pero en el Barcelona no era malo, tío. En la Real Sociedad era un dios. Era un dios, tío. En el Barcelona no era malo. Pero es que nada, el Atlético de Madrid, tío... No sé qué le está pasando a Griezmann. Está volando, eh. Gol. ¡Gol de Ferran! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Te tiene que meter gol Ferran Torres, tío. De verdad. Esto es una auténtica locura, tío. Vaya fallo, eh. No me lo creo, tío. No me lo creo, tío. Es que no me lo creo, tío. Me dices cualquier otro y te digo, vale. No me lo creo. Gol de Ferran Torres. Tócate las narices, tío. Media parte, tío. Las ha tenido, eh. Las ha tenido el Atlético de Madrid. ¡Aaah! Teresco le dice. Cuidadito, eh. ¡Sigue! ¡Joder! ¡Deja ya de la manita así! ¡Dejar la manita así ya! ¡Dejar la manita así ya! ¡Con el fuera de juego! ¡Que os han metido un gol por lo mismo! ¡Va! ¡Por favor! ¡Ostras! ¡Otra vez igual, tío! ¡Así! ¡Sigue la jugada, tío! ¡Que te han metido un gol por lo mismo! ¡Pavila! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Griezmann! ¡Invéntate algo, niño! ¡Qué buena Carrasco! ¡Oh! ¡Uff! ¡Ostras! ¡Carrasco! ¡Madre de Dios, Carrasco! ¿Qué se ha inventado aquí? ¿Era un centro eso? ¡Qué pita! ¡Corner! ¿Cómo, corner? La ha pitado y se ha equivocado. Top. ¿Cómo? 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 ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué chuta Carrasco la toca Toni Kroos? ¡Ay, Toni Kroos, perdón! ¡Te le seguen! ¡Y la tiene el basajo! ¡La bola! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Lo que ha pasado es que le ha tocado Ter Stegen, ha pitado corner pensando que había salido y claro, al pitar se ha parado el juego y entonces lo que tiene que hacer es reanudarlo con un bote. Ya, pero se le va a salvarse. Pues se le va a salvarse. El balón salía fuera de banda pero ha pitado antes de que saliera el balón. Si todos los que estáis en TikTok os pasáis a Twitch y me seguís, supera... Uff, tía, la que casi mete Gaby, tío. La que casi mete Gaby. ¡Qué partidazo, eh! Por eso. ¡Qué partidazo, eh! ¡De Paul, que eres campeón del mundo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De Paul! ¿Cómo fallas eso? ¡De Paul! ¡De Paul, tío! ¡Si casi me das a mí! ¡Si me has dado en la ventana! ¡De Paul! ¡Me has dado aquí en la ventana, tío! ¡Va! ¡Ay, qué buena! ¡Vamos, Nahuel! ¡Va a buscar el otro lado! ¡Morata, Morata! ¡Va por un pelo! ¡Qué centro de Nahuel, por mi madre! Tío, está perdonando demasiado. Lo he dicho antes, eh. Lo he dicho antes, eh. En la primera parte. No me gusta. El Atlético está perdonando demasiado y esto va a pasar factura. ¡Bien hecho de Paul ahí! ¡Buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien se lo ha pedido de Paul, tío! ¡Qué bien se lo ha pedido de Paul! ¡Le ha dicho! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira pa' atrás! ¡Tira pa' atrás! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué mal le ha dado Gaby! Bueno, es que no le ha dado, básicamente. ¡Hoy lo viad! Nah, es que Lewandowski hoy está increíble, eh. ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Es buena! ¡Vás a la Yaya! ¡No! ¡Qué buena! ¡Por favor, Lepal! ¡Ay, vamos! ¡Ay, no me lo creo, tío! ¡Hostia puta! ¡Qué para dónde te desteguen! ¡Qué bien lo ha hecho Griezmann, por favor! ¡Qué partidazo estamos viendo, chicos! ¡Qué partidazo estamos viendo, chicos! ¡Por favor, por favor! ¡Qué ha hecho Lewandowski! ¡Qué ha hecho! ¿Qué hace, tío? ¿Cómo no se la da Rafinha? ¿Y cómo la deja pasar Savick, tío? ¡Por favor! Pues esto acaba en gol del Atleti, eh. Os lo digo ya, eh. ¡No, tío! ¡Es Erick García, tío! ¡Nahuel! ¡Es Erick García! ¡Tienes que pensar que la va a cagar! ¡Es Erick García! ¡Por favor! ¡Que se va a comer el bote! ¡Parece mentira que no! ¡Sepas tú y yo sí! No hay manera, tío. No hay manera. No va a entrar, no va a entrar. Y si se acerca a portería, ya está Ter Stegen para... Nada, nada. No es mano, no es mano. O sea, tengo mis dudas, eh. ¡Ojo! Tengo mis dudas, eh. La toca... La toca Jiménez, eh. No cunde, eh. Esto es mano, eh. Esto es mano, eh, gente. Esto es mano. Esto es mano, eh. Esto es mano, eh. ¡Es mano, eh! ¡Es mano clara, eh! ¡Es mano clara! La toca Jiménez y le da en el brazo a Busquets. Y Busquets está así. O sea, es mano clara. Carlos, 11, 10 en la segunda parte. Es mano clara. Ah, final. Ah. Ah, toma por culo, chicos. birtha blanca. ¡Oh, chau! ¡Sí! Gracias por ver el video.